Hemos parado en la carretera para poder desayunar. Vamos a comer un poco de pan con queso, vamos a ver qué tal. Probaremos un poquito de estos nuevos panes, no son los típicos de la carretera. Ahora nos estamos dirigiendo a Chilca para poder hacer un poco de sunboard y poder disfrutar un poco del solazo que está saliendo. Así que en breve nos vemos y espero que les guste toda esta aventura que vamos a tener. Acabamos de llegar a la primera parada y aquí es donde vamos a bajar las llantas de los carros un poco para poder empezar a adondear. Luego de esto vamos a ir a hacer un poco de sunboard, así que se vienen unos cinematics de todo esto. Oye, ¿estamos haciendo qué? Y un tour en camionetas 4x4. Supo bacán hasta ahora. ¿Qué tal te pate? Alucinante. Estamos aquí en medio de las dunas. Ya la gente ha aprendido a hacer sunboard y se están mandando tremendo bajadón. Así que vamos a ver a nuestro causa aérico. Metiéndose en la primera bajada. ¡Vamos, Eric! ¡Vamos, Eric! ¡Vamos, Eric! ¡Vamos, Eric! ¡Vamos! ¡Vamos, Eric! ¿Vamos, Eric? ¡Vamos, Eric! ¡Woooooo!